¡Opa! 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 ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Hola! ¡Sombr moving! ¡Nativers uxilies... ...de cannes, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sóntalo! ¡Sóntalo! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Adiós! 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 Llegaron los famosos polleros, ¡Gracias! Antes de subirnos, quiero tomarnos, quiero que nos comemos cinco minutos, para aquellos que trajeron al amor de su vida, cuáles no se fueron pantallas, completa oscuridad, porque quiero que aquellos que trajeron a la esposa, a la novia, a la amante. Ya te dejaron, bueno, con estas rolas, quiero que la desbloques, y le dediques algo de eso. Toca esa rola. ¿Le dices eso? Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser